Buenos días damas y caballeros Bienvenidos a otro gameplay Esta vez uno recomendado por Luis Zelda Goku Su canal está en la descripción Que me lo recomendó Podéis ver los requisitos también que necesitáis Para recomendarme un juego Y bueno Y salís en la descripción Si no estáis, si me podéis recomendar un juego Pero si no estáis suscritos no vais a salir en mi descripción Claramente Y bueno, si porque tengo algo que se llama Messenger Hotmail Y puedo ver quién está suscrito o no Y no seas el cabrón de troll de suscribirte Porque no te va a valer para nada Yo sé quién es el suscrito o no Y bueno, vamos a jugar este juego Que me lo recomendó mi gran amigo Luis Zelda Goku Que lo tengo en la Nintendo 3DS como amigo Bueno Que sí, ya me regué Y ahora la historia la ponen arriba Nuestra asombrosa Sorprendente y extraordinaria historia Joder Y maravillosa y estupendiosa historia Hace mucho tiempo En el corazón de las montañas Lejos de toda ciudad Tras su feroz batalla contra el rey Piccolo Goku venció Conoció a Kami Sí, Kami-sama Que es supuestamente el dios El que se salió de la parte mala de Piccolo Sí Y salió la parte buena Que es el dios Kami-sama Que significa en japonés Dios Es un dios La despedida hacia nuevas cotas La música es un poco chunga La verdad es que me parece tan Oh Y ahora aparece la jichinha esta La que estornuda siempre Arriba todo el mundo El maestro Roshi Os está esperando Eh Ya hemos Terminado de empaquetar la comida Bueno, ya dejad Que hay mucho que hacer Bueno, basta ya Ronk Goku Gracias por resucitarme Ya verás El próximo torneo mundial De artes marciales Te voy a Te voy a Grilling Hola O sea, puta ¿Qué cojones quiere esta tía? Es la primera vez que juego este juego Si sois sinceros Sí Es la puta primera vez que juego este juego Tengo más gameplays preparados Pero próximamente los subo Tranquilos Si queréis que suba más gameplays Suscribiros Y me ayudaréis a seguir subiendo O sea, me motivaréis a hacer gameplays Si pierdo suscriptores Como que No mola Si os gustan este tipo de gameplays Se mira una mierda, tío Pues, qué frío hace, ¿no? Es así tipo Pokémon Tipo Dragon Quest Pues, sí Hace bastante Ah, ah Y pues ahora estornuda Y cambia el color de pelo Como siempre Mira, ya veréis Machís Y Fass Se vuelve rubia A ver, gandules ¿Cuánto tiempo pensáis seguir durmiendo, eh? Sí, la rubia esta Que tiene una mala hostia Que no sé si estaba No sé si en la serie estaba colada por el Tensian Bueno, vamos a ¿Yo controlo a Krillin? Mierda, yo quiero controlar a Goku Bueno, vamos a ver A ver, vamos a hablar con este fulano El maestro Roshi Que no sé lo que hay cojones Que hay que hacer en este juego No sé, al principio es un poquito aburrido La verdad Pero está guapo Yo lo jugué un poco No Yo lo vi un poco en internet Porque jugar no pude jugarlo Lo vi un poco Porque no lo jugué nunca Bueno, vale Si soy sincero Lo jugué con emulador hace tiempo Y no Y de esta parte no pasé Porque me rayé muchísimo Y me puse a jugar al New Super Mario Bros A ver ¿Qué coño me estás contando? Contando Prefiero antes jugar a un Mario Que a un Dragon Ball Pero si es un Dragon Ball Tipo Budokai Tenkaichi Tráemelo ya Que quiero echarle unas batallitas Joder Hombre Pero un RPG No Joder Un RPG Aburre Bueno Llega a aburrir Pero no, no Este juego está guapo Al final sí Al final me gustó bastante Me gustó mucho Pensé que iba a ser peor Pero está bastante bien Está bastante bien Dentro de lo que cabe Está mejor de lo que yo pensaba Y mola Está mejor de lo que yo pensaba Guay Le doy de nota un 8 De juego Pero lo que enrolla es al principio Que te mete en diálogo 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 Y no No ¿Qué? ¿Qué hay que traer? ¡Vamos! Espartanos Cinco semillas pequeños Bueno, vamos Kamehouse Kamekameha ¿Vais a la isla del sur? Pues antes de que os marchéis Dejad que os explique Si qué significa esta señal Es la que denomina Un punto de control Ah, vale Cápsula Corporation No me dejéis de visitarlas Vale Sí, ya, bien Bueno Vamos a la isla del sur Supuestamente en la serie Decían la capital Ah, no Es un punto de guardado Puta madre Vale, ya guardé Yujú Vale Cojones Que sí Venga No te enrolles Yo quiero ir a la isla del sur ¿Y cómo se corre aquí? Yujú Ahí Vamos ¡Uh! Aquí estamos En la isla del sur ¡Combate! A ver ¿Qué ataques tiene? ¡Una muerta! ¡Yujú! ¿Gané mi primer combate? ¡Sí! Y hoy pues ¡Buf! Vaya susto Menos mal que no eran muy duros Cada combate que ganes Te proporcionará zen O sea, dinero y experiencia Para que recibes puntos de avance Cuando ganemos suficientes Puntos de experiencia Y subimos de nivel ¡Sí! Como en todos los RPGs Vale Gracias por explicármelo A alguien que ya jugó A más de RPGs Que la polla Vaya Esa roca brilla Una roca que brilla ¡Eh! Debe ser una piedra trueno La abrí No ha estado nada mal Las ráfagas de aquí Las ráfagas de aquí Un cofre Has obtenido pluma de Fénix Para revivirme Genial, me gusta ¡Combate! Te Te La música es de Tokusentai Kamehameha Venga Venga, hacer un Kamehameha Tíos Quiero ver un Kamehame ¡Kamehameha! ¡Sí! ¡Viva Yamcha! Sube de nivel Estamos en nivel 2 Y ahora ¿Cómo cojones le doy? Y Que sí Que sí, cojones Bien Pero ahora me mataron a Krillin Ahora voy con Tension Otro cofre ¡Krillin! Te tengo que resucitar con las bolas de mi cago en la puta Y no se puede huir No, no, no ¡Kamehameha! ¡Tri rayo! ¡Tri rayo! Y esto se puso contra célula Contra célula ¡Ya! ¡Uuuh! ¡Guau! ¡Cómo mola, tío! Sin duda me recomendó un buen juego Luis Talda Goku, ¿eh? ¡Cómo vicia! ¡Qué guapo está! ¡Venga, cojones! ¿Cómo se huye de aquí? Escape Paso de Charmas Comat La música es la de Tokusentai De Dragon Ball Z ¡Hijos de puta! ¡Vamos, vamos! ¡Vencer a ese bicho! ¡Sois Janche y Tenshian, joder! Tengo que necesitar la ayuda de Son Goki ¿Ya lo derrete? ¡Qué mierda, ¿no? Genial Acabo de subir Janche a nivel 2 Subió un poco más tarde que Tenshian El juego este tiene buena pinta, ¿eh? Es así tipo Dragon Quest Espera no haberlo comprado en su día ¡Mierda, salir! ¡Eh, hombre, coño! A ver, hombre Nunca jugar a este ¡Vámonos! No quiero luchar contra esos tíos Semilla medicinal Vamos a ver ¿Dónde está el inventario? Krillin se ha recuperado Bien Perfecto Vamos Ahora voy con Yamcha Ahora podemos luchar ¡Bien! Ahora podemos luchar ¡Hostia! Los del ejército del lazo rojo, tío Kamekameha Trirrayo Y Kamekameha ¡Waah! ¡Amehameha! ¡Amehameha! ¡Ja, ja, ja! ¡Amehameha! ¡Waah! ¡Vamos, otro tú! ¡Krillin! ¡Ya! ¡Mierda! Y el joputa no cae ¡A puñetazos! ¡Genial! Krillin acaba de subir Me acaban de dar money Bien, money, money Me gusta el money, 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 money Me gusta el money, 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 money De manos de baura De manos de baura Me cago en la puta, tío No entiendo mucho de este juego Pero me mola mucho Ya me empezó a gustar Yo soy más de meter hostias en Budokai Tenkaichi O sí ¿Para qué os voy a mentir? Me gustan más las hostias directas No hostias por turnos Por eso el Budokai Tenkaichi es lo mejor del mundo Quien no juega Budokai Tenkaichi No es fan de Dragon Ball, básicamente Un cofre No me gustan los cofres ¡Eh, coño! ¡Woooh! ¡Me da, me da! ¡Boh! Ya está Genial Metí una bebida Y una bebida de ki Perfecto El ki debería recuperarse ¡Eh, soy yo! ¡Ah, es Bulma! ¡Vale, Bulma, vale! ¡Vale, Bulma! Máscara de gas Camargo de oscuridad Ve la nube que hay delante Si pasas a través de ella sufrirás daño Pero si usas Pero si usas Una cápsula Oipoi En la pantalla inferior Eliges una No tendrás problema Téntalo A ver Cápsula Pero si no tengo ninguna Ah, sí ¡Uh, qué guapo! Es como un objeto asignado En el Pokémon ¡Qué guapo! Flipo, ¿eh? Este juego está muy guapo Muy, muy, muy curioso Así es tipo RPG Que te hablan los personajes Originales No está mal Bien, voy a guardar Bueno ¡Pelea! Te pone la música de Tokusentai Vuelvo a repetir Tokusentai Tokusentai ¡Buah! Está muy guapa la de Tokusentai Bueno, al menos ponen un cacho De la música original No toda, pero un cacho, sí Sí Soy un fanático de Dragon Ball Z ¿Qué pasa? No Me mola mucho Dragon Ball Z Cómo mola, ¿eh? Está muy guay Me convenció bastante este juego Sí, señor Sí, señor Bien, a ver qué es esto A ver qué dicen Anda, mira ¿Será esta la bola de cristal De que hablaba el maestro Roshi? ¿Quiénes sois? ¿Quién osa profanarla Esta cueva sagrada? Mierda La cagué ¿Y quién eres tú, eh? Sal, que te meamos la cara Recordad Visitar el canal de Luis Zelda Goku Yo ya voy a ir acabando Yo ya voy a ir acabando Yo ya voy a ir acabando Porque esto se va enrollando Ostras, Jackie Chan Sí, se llamaba Jackie Chan Hablando de chinos Hablando de chinos Mira, la primera vez que toco el juego Y no me va nada mal, ¿eh? La verdad es que me convenció bastante este juego Los chicos del torneo Carajo Somos los chicos del torneo Somos los chicos del coro Si me recomendáis Recomendarme juegos de NES Si os gustan los hardcore Los random Sí, los random Si os gustan los random Recordadme Recomendarme algún juego Que yo pierda Para verme de mala hostia Todos a la vez Vale ¡Yaa! Ahora tú, Tensian Haz algo Que eres el más fuerte de los tres Venga, que tengo que ganar este Para acabar el gameplay De una manera épica ¡Yaa! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Krylin! ¡Huyo con niños de lobe! ¡Toma, dale! ¡Mierda, no! ¡Me van a matar a Jansher! ¡No, no, no! No me lo mataron Ahora todos a por él ¡Vamos! ¡Mierda, ya llevo 20 minutos, tío! ¡Mierda, ya llevo 20 minutos, tío! ¡Uh, como quita el hijo puta! ¡Mierda, ya llevo 20 minutos, tío! ¡Mierda! ¡Mierda, ya llevo 20 minutos, tío! A ver, vamos a intentar hacer una técnica Como Dios manda ¡Ya! ¿Cómo se saca la furia? Que esto es como Dragon Quest Es como el conocido golpe de gracia De Dragon Quest Vamos a ver cómo se sacaba de aquí ¡Vamos! Que ya llevo 20 minutos de gameplay La puta, ya no me carga tiempo Yo me voy a marchar ¡Vamos! ¡Otro! Mierda, que me va a matar la tensión Vamos Bueno amigos, hasta aquí dejo el gameplay Ya que ya me estoy rayando mucho Y nada Chao y gracias Hasta el próximo Le duro Look T Gracias por ver el video.